Amigos soy UGP76 y voy a criticar a los AnticarsTubers para que se vayan de esta plataforma número 1, son muy malos criticadores y sus vídeos también número 2 su contenido es malo y basura basura sus amigos son los peores youtubers de la historia y son tontos ya que nos critican y nos insultan a todos que les gusta Gacha Life bueno eso fue todo ahí. También Mario AnticarsTubers y GachaTubers AnticarsTubers déjenme decirles que su contenido es basura para mancos y Mario Chaco y la GachaTubers son un fracaso y son basura 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 sus canales deben ser cerrados permanentemente porque son tóxicos con esa manca comunidad que no sirve de nada.